Hemos considerado dos principales rutas de transmisión. La primera es la infección que se adquiere por entrar en contacto con superficies donde está el virus. La segunda es la infección a través de las gotículas emitidas por estornudos o la tos. Pero algunos expertos dicen que hay una posible tercera vía de contagio. La segunda es la infección a través de las gotículas. La segunda es la infección a través de las gotículas. Pensamos que este contagio viene por partículas micrométricas. Este mecanismo de transmisión puede ser llamado infección a través de microgotículas. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Se condujo a un experimento con un grupo de investigadores. El equipo va a rastrear las partículas en el aire utilizando rayos láser y cámaras de alta sensibilidad. Esta tecnología les permite detectar gotículas tan pequeñas como de 0.1 micrómetros. El experimento comienza. Primero, un estornudo. Podemos ver muchas gotículas de un milímetro de diámetro que caen rápidamente. Pero miremos a través de la cámara de sensibilidad. Podemos ver pequeñas partículas que parecieran brillar y flotar en el aire. Estas partículas son más pequeñas que 10 micrómetros. Echemos un vistazo desde otra perspectiva. Son pequeñas y ligeras. Las podemos ver sin rumbo en el aire. Estas son las microgotículas. Aprendimos que estornudar no es el único origen de estas microgotículas. Hicimos el mismo experimento en esta conversación cercana. Las personas generan muchas microgotículas cuando hablan en voz alta. Las micropartículas entre estas dos personas se quedan donde están. No se desvían. No se sabe todavía qué volumen de microgotículas son necesarias para infectar. Pero no podemos descartar la posibilidad que las microgotículas hayan extendido la propagación del virus hasta cierto punto. Las microgotículas transportan muchos virus. Y nosotros las producimos cuando hablamos en voz alta o respiramos de forma agitada. La gente a nuestro alrededor la sinala y así es como el virus se propaga. Estamos comenzando a ver el riesgo ahora. El riesgo de infección a través de microgotículas se hace todavía mayor en un sitio cerrado o sin ventilación. Este laboratorio está simulando el movimiento de las micropartículas en un espacio pequeño. Unas 10 personas en un espacio cerrado del tamaño de un salón de clase. Una persona tose una vez. Esparce alrededor de 100.000 gotículas. Las más grandes se muestran en azul y verde. La mayoría de esas cae al piso en un minuto. Pero las microgotículas que se muestran en rojo continúan flotando. Esta simulación solo usa ahora las microgotículas. Cinco minutos después. Diez minutos después. Veinte minutos después. Las microgotículas siguen flotando. Si el aire no circula, las microgotículas no se moverán. Y como no pueden moverse por sí mismas, se quedan en su lugar por un tiempo. Pero hay una manera de prevenir que las microgotículas sean estacionarias. Abrir las ventanas e incrementar la circulación del aire se cree que es efectivo. Cuando abres una ventana, las microgotículas son rápidamente barridas. Son muy pequeñas y ligeras, así que cualquier flujo de aire se va a deshacer de ellas. Cuán importante es crear dos salidas de aire. Hagan esto por lo menos una vez cada hora. Eso disminuye de manera considerable el riesgo de infección.